Hola que tal, José Eric, gracias por la compra Este es el celular que hizo favor de adquirir Es un celular LG, el modelo es C305 Es para Telcel Aunque en la publicación menciono que la caja luce bastante deteriorada Es por almacenaje, por un mal almacenaje Pero el equipo no está así Vamos a abrir Y viene en su bolsa Y el equipo luce así Ok Yo voy a traer un protector acá atrás Para abrir hay que desplazar hacia abajo Y así luce por dentro Ok Este es el equipo, está padre Dentro de la caja, sus accesorios Pues bueno, su pila, nueva y original Es LG Completamente nueva Manos libres, también su marca LG Son originales Son de muy buena calidad Cargador LG Nuevo, original Cable USB Y manuales Eso viene en la cajita ¿Sí? Ok ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ponerle un chip de prueba Le vamos a poner un chip Telcel ¿Sí? De este Se vamos a meter acá A este chip yo le pegué cinta adhesiva atrás Y le recorté el sobrante Para que no se atorara a la hora de entrar Y vamos a poner su pila Esta es la pila Es una pila nueva Es original Y vamos a poner la tapita ¿Sí? Sí Y luego se sube la tapita así Y ahí queda Para encenderlo hay que mantener oprimido este botón Oprimimos y mantienes oprimido Ahí está Empieza a cargar el equipo Voy a hacerle un poco de son Muy bien Yo puedo ver que ya casi de inmediato Dice Telcel Tiene señal Y la pila está llena ¿Sí? Le voy a hacer una llamada a ese número de chip Para comprobar que funcione correctamente Y que no tenga algún problema Ok, ya la pila me está marcando Que ya se está acabando De la cámara Vamos a contestar esta llamada Aquí Y voy a poner altavoz al otro equipo Bueno Bueno Voy a colgar acá Ahora muy rápidamente Antes de que se me acabe la pila Vamos a menú Y se me ocurre que nos dañemos a multimedia Y a radio Este equipo tiene la facilidad de tener radio Y no necesitamos manos libres Todo lo que reproduzca aquí No tengo derechos de autor Ni nada por el estilo Es solamente para probar el equipo Ok Ahí está De Huacán, Puebla, México Línea en cabina 38-227-27 Un eslabón más De corporativa Recuerden Estamos rifando Tres librazos Canec De Hermilo Azul No necesitamos manos libres Si le ponemos manos libres Podemos escuchar mejor aún Pero tiene esa cualidad De que No necesitamos manos libres Si no tengo derechos de música Ni nada por el estilo Claro De esta campaña de polarización De odio y de violencia Ok Pues este sería El video de prueba de funcionamiento Es el celular LG Modelo C305 Es para Telcel Y lo tengo a la venta En Mercado Libre Gracias Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video